Ya empecé la amanecida para festejar a un grande Querido por las plebinas y apreciado por gente muy importante Que destapen cervecitas y unas cuantas botellitas He prestado con amigos, Quintero y el X5 Ahí están pa' lo que mande Que siga y siga la fiesta y que traigan más cerveza Que toquen la banda y los plebes hasta que amanezca No me gustan los problemas, me la llevo muy tranquilo Me paseo por Tijuana y también por Rosarito Nos vamos para la M, tenemos unos pendientes Hay que cumplir con deberes pa' que no falten billetes Que siga y siga la fiesta y que traigan más cerveza Que toquen la banda y los plebes hasta que amanezca Que siga y 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 siga y